El gobierno de Honduras solicitó formalmente esta noche a Washington ayuda aérea para transportar tropas hondureñas a la frontera con Nicaragua invadida en una parte por los andinistas. La música brasileña, sus mujeres y su contagiosa alegría son motivo de admiración del público en el show del Hotel Oro Verde. Veamos la vistosa nota de Jorge Delgado. Estas tres hermosas chicas son parte del grupo musical que dirige Paulo Sá y que noche tras noche reciben en el lobby del Hotel Oro Verde las más demostrativas muestras de admiración y cariño de quienes asisten al show. La tradicional chica de Ipanema está muy bien representada por estas modelos que nos transportan a la bella playa carioca. La música brasileña es de lo más contagiosa y realmente es difícil quedarse quieto en los asientos cuando ella comienza a sonar. Pero no solo hay que mirar a los artistas también hay que participar en la fiesta y el público lo hace con gran sentido de colaboración. Brasil tiene sus mejores embajadores en este magnífico grupo que es todo simpatía y que además tiene mucha calidad en su trabajo. Creo que estamos de acuerdo. En fin de semana, ¡Gracias!